Porque, atención lo que dice esta noticia, dice un juez se planta en la Policía Nacional y denuncia a Ferreras, Pastor, Carmen Calvo y a Ione Belarra. Dice el exjuez de Cano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, vuelve a la carga con más denuncias. En esta ocasión lo hace en las dependencias de la Policía Nacional. Harto de que la justicia, de la que dice, es un represaliado por luchar contra la corrupción, le quite la razón. Presencia se ha ido a la comisaría más cercana y ha hecho la correspondiente denuncia por presunto fraude fiscal a una notable relación de nombres, hasta una veintena, relacionados con la política, la judicatura, periodistas y personajes de la vida pública. Fernando Presencia cuenta a Periodista Digital que ha dicho, y lo ha hecho, ¿no? Acción, reacción ante tanta presunta corrupción política, judicial y social de todos los ámbitos con los que vivimos en España, lo más importante es denunciar. Y decimos que es importante porque cuanto más personas seamos denunciando, más posibilidades hay de que el poder establecido se atemorice y los jueces tengan la valentía suficiente como para perseguir a tanto poderoso denunciado. Además, explica que para nuestro, muestra un botón, a pesar de la injuriosa campaña mediática que se ha organizado contra él, el juez Fernando Presencia sigue intentando mostrar el camino con el que se puede acabar con los peores cánceres que sufrimos en la vida pública española. Y eso no es otro que la denuncia. Dice Presencia, presidente de la Asociación contra la Corrupción en Defensa de la Acción Pública, explica, por eso nuevamente se ha dirigido a la Comisaría de Policía para presentar denuncia contra todos aquellos que presuntamente son titulares de cuentas en paraísos fiscales y da igual el proceso o el puesto que ocupe. Da igual que sean jueces, fiscales o conocidos periodistas de la televisión. La ley está hecha para que sea cumplida por todos. Por ello también estos denunciados deberían ser los primeros en cumplirla. Y ajunta una lista en la que se encuentran entre otros los periodistas de La Sexta, Antonio Ferreras y Ana Pastor. En cuanto a la nómina de denunciados de la vida política se encuentra entre otros la ministra Belarra, la ex vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo o la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Pues ahí tenemos al juez Presencia, que sigue su lucha descarnizada contra la corrupción. Es cierto que sus denuncias o sus querellas al parecer no están tomadas en serio por los tribunales y lógicamente está utilizando la vía judicial para que se haga esa investigación y se le tenga en cuenta. Lo cierto es que hay multitud de medios que hablan de que el juez Presencia pone denuncias que son bulos. Pero yo creo, amigos, que esas denuncias, para decir si es un bulo o no, primero habrá que investigarlas. No se puede decir, si está denunciando al señor Ferreras o Ana Pastor, que tiene cuentas en paraísos fiscales y además muestra unos recibos bancarios que así lo acreditan, según el juez Presencia, tendrán que coger los tribunales e investigar. Tener una cuenta fiscal, una cuenta en paraísos fiscales no quiere decir que se haya cometido ningún delito. Ahora, el delito viene a ver de dónde se ha sacado ese dinero y si ese dinero no se ha tributado en España. Por ejemplo, una cosa que han criticado muchísimo al juez Presencia y que se ha demostrado que la verdad era cuando denunciaba los 7 millones que la señora Margarita Robles tenía en paraísos fiscales por medio de testaferro. Pero es cierto que Hacienda había iniciado una investigación, es cierto que cuando Hacienda inicia esa investigación llega Zapatero al poder y la para. Es cierto que la Audiencia Nacional, cuando se vuelve a hacer luego esa nueva investigación, la Audiencia Nacional dice que sí, es verdad, que se está investigando y que esta señora tenía dinero en paraísos fiscales, pero que el delito ha prescrito. Entonces, si el señor Presencia está poniendo denuncias falsas, tendrá que ser condenado por denuncias falsas. Pero si el señor Presencia está atribuyendo, trayendo indicios y pruebas de esos delitos, tanto a la señora Colau, de Velarra, de Irene Montero, etcétera, 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 habrá que investigarlos. Pero no podemos decir, nos tapamos los ojos, la boca y la nariz y decimos, nada, aquí no pasa nada. Se investiga, ¿se acuerdan ustedes el solo hecho cuando hablaban de las cuentas de Suiza, las cuentas del ministro del Partido Popular que tuvo que dimitir porque tenía una empresa en un paraíso fiscal? ¿Se acuerdan? Y tuvo que dimitir, pero estos no. La señora Colau, por lo menos políticamente, tendrá que decir ante la opinión pública si tiene cuentas en paraísos fiscales o no las tiene. El señor Ferreras, que es un altado público del marxismo, tendrá que decir si tiene cuentas fiscales en un paraíso fiscal. Pero aquí no. Matamos al señor Presencia, decimos que es un tipo que solo dice bulos y se acabó la historia.